Música Música 5, 5, 5, yeah Música 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 Vamos iniciar Ya queremos que toda la banda Empiece a pasar su prevención hoy Con la máquina Porque eso venimos, a esa pieza Venimos a bailar, si es que De esa manera, vamos a iniciar Esa canción que llevo por nombre Sé que te amo Bailamos Con eso me despido, gracias Venga Escúchame Filmaciones Pérez La cámara que lo graba todo Mami Sé que te amo Todos a bailar Todos a gozar Todos a gozar Esta noche suena Sentimiento Sentimiento De cumbia 100% mexicanos Para la guerra Con los rojanos A los dos masos Y atoramos Malditos pitufos Ya estamos presentes Ya estamos presentes Con cumbanas gracias Si Toda la Cinco Dos Los dos 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 ¿Dónde quiero que te da la chamba hijo? Sí Dice venga Pasa Si no pasa por suerte Quiero que sepas Andrea Que te abraza la muerte El famoso chamaco ¡Eres mi vida, vida, eres mi sol! ¡Venga! ¡Ese es el Big Freddy! ¡Ahí está todo en la canal! ¡Gracias! ¡Eritación esencial! ¡Vacumada! ¡Sí! ¡Échale consentimiento! ¡Vamos! ¡Lo voy a poner en Facebook! ¡Yo! ¡Te fui a adorar! ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Último tema! ¡Venme, carnal! ¡Dicenleña! ¡Presente soy! ¡Para los infamosos del barrio! ¡Para los infamosos del barrio! ¡Hoy estamos en la fiesta! ¡Para los infamosos Junior! ¡Para los infamosos Junior! ¡Mi chamaca Ana Daisy! ¡Para los infamosos! ¡Para los infamosos! ¡Para los infamosos! ¡Para los infamosos Güero! ¡Échale mi Güero! ¡Infamosos Díaz! ¡Feliz aniversario, chamacos! ¡Sí! ¡Cuál es ese loco! ¡Éres mi vida, mi vida, eres mi sol! ¡Y eres el aire que... ¡Sí! ¡Despiro! ¡Eres la voz! ¡Eres la voz, escúchalo! Hino como yo... ¡ Una rueda sabrosa... A la escena de cumbia ¡Solidera! Ajá Te encanta Y por favor Gracias Gracias Como dice el pedote Última y nos vamos ¡Jajay! ¡Sí! Si fueras en onda Te bajaría con los senos Como lo soy Quiero que sepas lo mucho que te amo Y te quiero Princeso Jaspín Depende del Mousy Besante Para Nueva Era El Romoso Chamaco Imparante Morales Johnny Lady Sonny Gaby Strapi Lani Centavito Strapi Snoopy David Vázquez Impastante Eren Lones Raider Edi Sánchez Amalí Roque Sonido Solami Cinco de amarillo Se va Agüero Que difícil No es difícil Ok Nos dejamos en buenas manos de mi carnal Sonido Disneylandia Quien queda Con ustedes Damas y caballeros Por supuesto Nos despedimos Nos despedimos Los dejamos En buenas manos De Sonido Disneylandia Los dejamos en buenas manos de mi carnal